¿Eh? Todavía media hora. ¿Qué llevamos? ¡Ah! ¿Ha puesto el cronámetro? ¡Ay! ¿Tú de ti un reloj? ¿Es la primera vez que le gusta? Es difícil, es difícil. La primera vez. ¿Le queda cuarto de hora, no? Un cuarto de hora. ¿A lo que añada? No se ha perdido tanto tiempo. Esto como mucho acaba en el pase. Espérate. ¿Dónde es que el coge cada vez se empate? ¡Oh! ¡Oh, buen dios, que siempre está dando doces! Este segundo tiempo no andan muchas. No, no. No, porque van ganando no cero. Eh, hombre, también hace, también hace. Eso también hace. Pues ya te digo que yo no he visto nunca la del jueves. Así que, digo, un año que nos quedemos, como nunca nos quedamos ningún año, pero yo sí que me gustaría verlo. O sea, incluso antes de esto. Porque yo cuando viniera pequeño le llevaba siempre. Y luego le gustaba a él. Era así de pequeño, ¿verdad? Y empezaba. Cuando llegaban todas y eso. Empezaba. Y miraba cuando venía. Y decía, ¡Esos, mamá, esos! ¡Esos! Decía. Bueno, eso ya sabes, el hecho de que... Y le dije que por qué no se hacía. Porque me parece que empezaron ese año desde la ingresa, ¿no? Desde Catalina. Porque se hicieron en el 95 al año siguiente. Y dije, pues, ¿por qué no te esperas? Que no, que le gustaba esa. Y punto. Y esa o ninguna. Oye, sí, siempre le ha hecho ilusiones. Es muy pequeño, ¿eh? Vamos, yo le llevaba, a mí me gustaba, y entonces yo al niño le tapaba bien tapadito y le llevaba en la silla. Yo en la que siempre me ha gustado mucho a mí en Valladolid, yo siempre iba a ver la de la cárcel, la de los presos. A mí esa era una percepción que me gustaba muchísimo. La vi un año yo y nos echaron de la protección. En Valladolid, la de los presos.